Bueno, 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 cuéntanos, por favor, porque es que hoy ni saludo. Hoy estábamos jugando Pokémon tan tranquilamente como solemos hacer todos los días y ha llegado un punto de la tarde, uno de la tarde o de la noche, porque ha sido hace una hora, una hora, sí, como mucho, sí. Y de repente me dice Novar. Oye, ¿y cómo es que yo este Pokémon executor? Para que sepáis de cuál, la verdad. Yo lo tenía en 2079 y de repente lo tengo al 2050 o al 2060, da igual, no importa, más bajo de cómo lo tenía. Y esto, entonces Teresa ha cogido... Cojo y miro mi móvil y veo que tengo un Raidon al 2000, cosa que no, o sea, no, solo tenía al 2000 y pico a un Arcanic y otro al 2000 que era el executor también. Pues no, ahora de repente tengo un Raidon, pero es que no solamente eso, sino que tengo un Raidon al 1000 y pico, ¿sabes? O sea, sin evolucionar, o sea, que en la vida. Y entonces hemos dicho, ¿y esto? ¿A qué se debe? ¿Qué? Bueno, pues os lo contamos nosotros, por si no os habéis enterado. Han hecho cambios en los PC de todos los Pokémon para hacerlos más equilibrados entre sí, es decir, específicamente han subido los Alakazam, los Rengar, lo que sea, no importa, porque eran una mierda, o sea, yo los tenía una mierda y estaba súper contento cuando evolucioné a cada vez me quedé como, ¿por qué no evolucionaban nada? Y con Kassel nos pasó lo mismo que lo tenéis en el vídeo, aquí, lo dejamos. Y es que no sabían nada, y ahora de repente yo tengo un Alakazam, 1600, que lo tenía en 1100 como máximo, y está en 1650 y algo. Yo de verdad no entiendo nada. Son cosas que no nos explicamos por qué hacen, o sea, vamos a ver, en vez de hacer estas cosas, haced algo para mejorar lo que es el juego en sí, y ya está, el radar, por ejemplo, ¿vale? Pues eso, pues ya está, pero no hagáis estas cosas porque no valen para nada, porque encima, a ver, obviamente manejan todos nuestros datos, ¿vale? Pues obvio, porque sí, porque tienen nuestra cuenta, es un juego y todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero es que hasta tal punto de cambiar hasta el nivel de tus Pokémon, además, se lo estaba comentando a él, si yo por ejemplo quiero tener un equipo de Pokémon que sean solo de tipo agua, ¿vale? ¿Por qué me tienen que subir el nivel al Raidon que no me vale para nada y me la tienen que bajar a los Pokémon de agua? Es que no lo entiendo. Es que yo, por ejemplo, Exegutor, del que os hablaba antes, yo me he dejado un montón de caramelos y de polvos estelares en darle poder a ese Pokémon, ¿por qué me lo tenéis que bajar y subirme de otro que me importa tres huevos? Es que esa es otra, porque él sí que se ha dejado un montón de polvos estelares de esos y de caramelos, porque eso yo no lo he solido hacer, o sea, yo simplemente evolucionaba y ya está, y si alguno se me quedaba, yo qué sé, en el nivel 970, pues decía, vale, le doy hasta el 1000, pero ya está, o sea, no hacía, no les daba más poder, pero claro, ¿eso qué pasa? ¿Los caramelos te los han dado? No. ¿Los polvos? Tampoco. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la solución? O sea, tú coges, cambias los puntos de combate de los Pokémon según quieres y ala, y ya está. Pues no, pues no me parece justo, porque es que encima hay una cosa que me fastidia muchísimo, muchísimo, señores. Vamos a ver, yo estaba haciendo, yo estaba coleccionando los Pokémon salvajes, ¿vale? Y tenía en plan nivel 111, nivel 222, nivel 333, o sea, en plan que fuese el mismo número, pues varias veces, pues eso ya se me ha jodido, ya no tengo ningún puto Pokémon así, es que no tengo ninguno, es que el Fearrow que le tenía 777, ahora le tengo el 859, no, ¿por qué? Yo tenía un War Turtle para que evolucioné a Squirtle, mi primer War Turtle al 964, que me acuerdo, dije, joder, ha subido un montón, y me la han bajado a 600. ¿Dónde están todos esos caramelos Squirtle? ¿Me lo vais a devolver? ¿NiAntic? ¿A que no? Sí, sí, es que no. Es que es así. Es que estoy deseando además ver lo que opinan mucho. Ya, es que además es que hay, es una tras otra, y es una tras otra, o sea, y lo único que hacen, lo único que hacen es invierten el dinero en cerrar las páginas que te dicen dónde están exactamente los Pokémon para que no te tires 80 años andando, porque además eso lo hemos comprado a nosotros, que en el radar te aparecen cerca, pero luego nos acercamos, desaparece. Damos una vuelta por ahí y justo está, tío, pues que no me desaparezca, que me diga que está ahí, que está más cerca. Es que es horrible, de verdad, es una cagada tras otra. Es que es una tras otra, y normal que hayan perdido a tantísima gente jugando, porque es que es una tras otra, tras otra, tras otra, y luego está lo de los huevos también, lo de que te salgan determinados Pokémon de los huevos, vamos a ver. Yo llevo jugando desde junio, desde que salió el juego, y sigo sin Snorlax y sin Lapras. Claro, pero es que ni salvajes ni nada, es que nada, de nada. Y luego, perdón, o sea, en el retiro un nido de diglets, de diglets, ¿sabéis? ¿A qué queremos? O sea, es que vamos a ver, es que los diglets es que de hecho me conecto yo ahora y lo tengo aquí, en la puerta de mi casa, ¿sabéis? Sin salir. O sea, es que no me parece ni medio normal. O sea, este era un juego que prometía mucho y que al principio, o sea, estaba muy bien y de hecho, a ver, es que está bien el juego, o sea, es entretenido, vas a caminar, no sé qué, no sé cuánto, tal, ¿vale? Pero es que ya está llegando un punto en el que no, es que no, es que no es posible. Pues nada, dejadnos en los comentarios que opináis vosotros de este asunto. Sí, y si también nos ha pasado lo mismo con los Pokémon y todo eso, porque yo creo que sí que es algo global, pero como solo lo han comentado algunos de España, pues no sé si fuera... Sí, no sé, no sabemos. Habrá pasado o eso, pero vamos. Os dejamos el link con lo que ha puesto Niantic en la descripción y nada, a ver qué ha pasado. Sí, a ver si mejora un poco este tema, porque la verdad es que estamos bastante decepcionados con todo en general. Un beso y hasta la próxima. Fuck you Niantic, fuck you.